Música Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor Y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí, otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón Tú solo eres la mujer, a quien le he dado mi querer Y te brinde lindo Alelí, fidelidad hasta morir Por eso yo te tengo a ti, lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelí ¿Cómo suena? ¡Santanero! ¡Yo! ¡Ey! Lindo capullo de Aleli Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Aleli Muchas gracias, felicidades, muchas gracias